Groy, no es lo que piensas, ¿de acuerdo Groy? No es lo que piensas, tú a partir de ahora vas a ver cosas muy raras de mí, vas a ver cosas que yo disque hago o cosas que hicieron de mí, ¿de acuerdo? Pero de una vez te digo, no pasó nada, yo no he hecho nada, te juro, todo esto es un complot que hicieron en mi contra y los traidores están justo aquí a tu lado, estás justo alrededor de ellos, estás conviviendo con ellos, te lo juro, tienen cara de dulces angelitos, pero son unos malditos demonios, te lo juro, no pensaba eso, pero ahora sí, a ver, es que no hice nada, a ver, yo solo tuve una, solo una bro, se los juro, Una mísera colada con Hanna, y ya me la pusieron como si fuera Jaren, bro, incluso ya les dije chicos, yo no veo a Hanna como alguien a quien pretender, si está guapa, tiene muy buena voz, tiene mucho talento, pero la respeto, bro, yo no la quiero ver como alguien a quien conquistar, ¿me explico? Si llegamos a hacer algo, si llegamos a rolear algo, prefiero que sea entre hermano y hermana, va, nada más, pero ustedes de a Wilson quieren meter esto así, y no bro, no, se están pasando cada vez más, Y lo peor es que esos dibujos, los hicieron, fue de chill, me imagino que fueron de chill, no fueron a complot de mi contra, y sin embargo, se los mandaron a Hanna, bro, yo creí que eso iba a quedar entre nosotros, y ahora resulta que se lo mandaron a Hanna, Y justo ahora estamos viendo las consecuencias de lo que pasó, este, Groy, justo ahora lo que estamos reaccionando es a la traición, ¿de acuerdo? Ya me comí algo que me dieron, pero ahí está el contexto, eh, Groy, ahí está el contexto, para que no me mates. ¡Gracias!